Los amigos, los amigos, los amigos, y suscríbete. Muy buenas a todos chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén bien más en el capítulo número 5 de Orego Suki. ¿Qué decir? ¡Viva Kanan! A ver, que no es Kanan Ya sé que no es Kanan Ya sé que no se llama Kanan No me acuerdo como se llama la pedia azul No me acuerdo, pobres cosmitos Que no se acordaron de ella, de perdonarla Pobres cosmitos Bueno, confío en Himawar y con Bueno, está haciendo un resumen básicamente, perdón Que con Himawar y con Sanchan Pues al final se acabó perdonando el prota Y se olvidó de Cosmos Pero al final acaba perdonando y todo Y se alegran Se crea compi Pero el día de esto que es Se alegra de que haya perdonar ¿Asura? Creo que es Asura ¡Viva Kanan! Apareció en el capitán del periodo Tom Apareció y pues nada Es miembro del periodista Apareció y nos dijo Las cosas Bueno, le hice una encuesta y todo De con quién llevaría al baile Dice a ella Coña, movimiento En fin Está bastante bien Me encanta Es que esta pareja me encanta Si ya la stalker con el Con... ¿Cómo se llama? Se me llama con una Katsuki Sois un normal Seguramente Sí ¿A la introducción de Le Gusto? Ahora presentamos al personaje Por cierto Era Lloro Vale, perdón Me había olvidado Lloro En fin Antes de hacer el avance Vamos a hacer esto 21 de marzo 21 de marzo Vale Quiero ver si viene algo importante Que no sea algo de esto Vale Tienes beta Esta es Mi Química Su cola ¿Vale? Su cola El pelo No hay nada interesante Osea me gusta Me encanta algo interesante La verdad te lo juro Es que no se encuentra Nadie Estoy leyendo Y no le encanta Nadie Por date ¿Encontra favorita? Nada eh 50 preguntas Y nada Bueno No está mal Como periodista Tiene sentido Joder Estos años Oscuro Que es lo de Santa Uh Nada bien Nada de Nuestro Proto Pero bueno En fin Caran Vale Se llama Vamos a cargar El nombre Para esto Porque se ve aquí Me voy a cargar El nombre Vale Asunaro Vale Asunaro Ok ¿Y esto? Miren inglés No manches Me acaba de dejar el culo roto En fin Esa chica Que muestra una sonrisa brillante Ahí Se llama comúnmente Asunaro Su origen proviene Del siguiente nombre Cuando se combina Con su nombre real En realidad Se ve así Y el editor principal Del editor del periodismo Que conoce la mayor parte De la información de la escuela Nacido de la prefectura De Aomori Y te sientes Un poco sorprendido O emocional Es bastante lindo En un dialecto De Sugaru Es muy linda Mi canal Es muy linda Bueno Y viene ese nombre Es que me encanta Es mi personaje Fab Es mi personaje Fab Yo confío en este team Asunaro Pensé que funcionó Demasiado bien Para mi Vale Tokimeki Juventud Arroz espumosa Amor No iré Es una niña bonita Y una Caucásica Esta vez Es una comedia Maravillosa Un pequeño sonaru Del periódico Soy una mujer enemiga Que se encuentra A horcajadas Sobre girasol Cosmos Bueno Sobre girasol Cosmos Y Mierda Se me olvidó El nombre de Astorque Es que yo Llamo de Astorque Es que no llamo su nombre Panchi Pansi Vale Es que llamo Astorque Vale Y Pansi No Esa No Esa Es una historia futura ¿Quieres entrevistarme Para hacer el festival Las 100 flores Para confirmar La verdad De las acusaciones? Ok ¿Te gustaría hacerlo? Para evitar acusaciones Iré a los eventos De arroz De amor A fondo Pensé que era hoy Pero no es mañana F F F Quería verlo hoy Vale Aquí es una Estación de las encuestas A Yoro Cosmos aquí Pues La ves feliz Mitakane 2.0 Lo que pasa No Mitakane 3.0 No 2.0 Porque Wolfram Salió antes Digo Salió después Pero igualmente Este no es Mitakane Porque Mitakane Tiene cara de Takane Sí Pero no Es Mitakane Porque Mitakane Es una Maravillosa persona La otra Si se parece Atakane Porque es Wolfram En fin Aquí estamos viendo A Himawar Y a Cosmos Y a Panshi Y Serias No sé Hay que estar mirando A Yoro Me imagino No me voy a dar cuenta Ahora de cerca Pero Tiene sombreado Aquí O sea Se han metido Un poco de sombra En el ojo Cosmos Y Himawar Y no me voy a dar cuenta Hasta ahora No es una sombra De oscuridad No, no Son sombras de ojos No me voy a dar cuenta Te lo juro Aquí va a decir Que Yoro Está llorando Y está suplicando Imagino Que está cogiendo De las manos A Asunaru Estoy así ¿Vale? Ahora mismo Estoy así Por favor Déjame verla Me cago en la puta Es que no me dejan No me dejan Que asco Bueno Voy a verlo Si puedo ver En el móvil Porque en el móvil Con una de estas Pero bueno En fin Bueno Ya me parecía Que iba a ser bien Si me hagan El capítulo Me vuelve Si está abajo Es que ya Esto no me sorprende Es que yo voy a estar Demasiado abajo Así que nada más Yo voy a ver el avance Voy a intentar ver Si se puede Si se puede Voy a conectarlo al móvil Voy a grabarlo Y lo vamos a hacer aquí Así que nada más Yo que lo dejo Ale Hasta la próxima Vale No lo encontré en youtube No me dejaba entrar Pero 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 Bilibilibili Me acaba de salvar la vida Bilibilibili Es otra página Creo que era No sé si es de Japón O es de China No me acuerdo Pero acaba de salvar la vida Tenemos avance Tenemos avance Así que uy Es que no sé cómo va aquí Vale Aquí no sé cómo va Vale No me juzguéis Porque no sé cómo va aquí La calidad pues No sé No puedo pedir más Si está mal Pues pina Vale Vamos a verlo Aquí viene a Himawari Y yo lo presento No sé qué está en Himawari Aquí Asuna Está así Demiéndole algún favor Y yo lo sorprende Vale Himawari parece que Yo he pedido un favor Y le coge la mano Ah pues será Himawari Digo Himawari Será Cosmos La que le agarra las manos A Yoro Oh Dios mío Las que faltaban Las que faltaban Esas tres también Son muy importantes En la historia Muy importantes Ya os lo digo Son muy importantes Yoro está flipando Porque se acaban de enseñar Esas tres chicas Y pues Yoro está Por cierto que no sé Porque Yoro también Tiene como un poquito de sombra En los ojos Se maquilla No mentira A lo mejor es porque La ha sido querido el autor Esa no sé quién es Pero también va a ser importante Creo Del puto banco Holy shit Las cosas Pinta Pero que muy Ricas Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Así que vale Hasta la próxima Ahora sí Y espero que no me lo quite Youtube Fue el avance Así que Recemos Recemos a la camisama Así que vale Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.